hola gente como les va hoy les voy a mostrar un plugin que usó mucho 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 bien sí que es básicamente para hacer td sí está bueno porque tiene varias características copadas vamos a abrir acá un ficherito de test entonces server post es sí y por las dudas me voy a abrir a cada otro archivito no sé server por ejemplo y usar 3 que este es un proyecto que que recién recién arranqué sí como ese flujo de td bueno ustedes lo sabrán escriben la prueba si ejecutan la prueba a ver si pasa o no pasa y después se escriben el código ahora bien para mantener ese flujo mucha gente lo que hace es decir bueno abre una consola ejecutó las pruebas y con mixtes o con tu herramienta del lenguaje que uses puede ser no sé npm antes sí y así estás entre cada test ejecutando el comando obviamente hay otras personas que se avivan un poco más y usan un file watcher que básicamente lo que hace es si modificas el test lo ejecutó pero en todo el tiempo tenés que estar con la terminal abierta con la consola al lado sí entonces hay una herramienta para bim que se llama un test si un test te permite ejecutar todas las pruebas pero te muestra acá al costado como verán el resultado si la prueba falló o no bien en este caso por ejemplo si yo me paro en el nombre de la prueba me va a decir ven acá o sea el tiempo que tardó si hubo fallos no hubo fallos yo por ejemplo podría modificar la prueba en este caso este que dice 42 le puedo poner 41 sí y ejecutó la prueba vean que únicamente acá yo estoy ejecutando la prueba que modifique sí y acá me está diciendo que mira esperaba 42 y recibe 41 sí está bueno está buenísimo porque te ayuda en el flujo continuo sí de andar modificando las pruebas y el código y no tienes que andar saliendo entrando de la terminal también puedes hacer por ejemplo acá un resumen de todas las pruebas si te lista todas las pruebas una por una incluso puedes ejecutarlas desde acá como en este caso puedo ejecutar esta que fue la que modifique o todas las pruebas todo el conjunto de pruebas si lo mismo acá sí está bastante bastante completito es lindo obviamente como todos los plugins en bim se mapean siga comandos obviamente yo acá no estoy escribiendo por ejemplo un test si me art cada vez que se modifica alguna prueba vuelvo por el estilo un test si vos elegís esta opción simplemente a ver si yo corro un test acá lo que va a hacer es ejecutarme todas las pruebas ahora si yo necesito ejecutar una única prueba si como en este caso yo puedo usar un test y ales sí y me va a ejecutar la prueba donde estoy parado en ese momento entonces el flujo de trabajo es bastante bastante rápido si yo puedo ver qué prueba pasó qué prueba no pasó y puedo ver el conjunto de pruebas en general como ven en este caso yo tengo dos archivos abiertos sí pero puedo tener 10 20 lo que sea y siempre me las va agrupando se entienden por archivo y por cómo es a ver en este caso no las tengo agrupadas pero me las está agrupando por archivos pero también las puedo agrupar por describe básicamente por contextos si podría tener un contexto acá de todas las interacciones con el usuario bueno tengo ese contexto un contexto de todos los post tendría ese contexto con todas las pruebas dentro bueno quería mostrarles eso más o menos como ese flujo de trabajo con esta herramienta la herramienta donde la pueden bajar bueno si usan bim venimos acá gole ponemos un test si no vim en mi caso yo uso no vim y acá está bien un test sí este es el plugin acá siguen todos los pasos para instalarlo es bastante sencillo le va a pedir algunos requerimientos como tener python 3.7 instalado o superior tener instalado vintes que es un plugin que usa un test de base si 20 ese es el plugin estándar para ejecutar pruebas dentro de bim bien lo que hace usted es es agregarle ciertas características para que sea más fácil trabajarlo básicamente dentro de hoy sí bueno gente quería mostrarles eso espero que les haya sido útil que les haya gustado si sea un truco lindo fácil este pero está bueno porque es muy muy útil para llevar un control de las pruebas que tenés para no tener que estar entrando y saliendo de la terminal todo el tiempo sí y viene completamente como es funciona completamente dentro del editor bueno nos vemos en la próxima fue cortito al grano pero bastante útil hasta luego vamos a ver